Hola a todos, una vez más continuamos produciendo material para nuestra semana del Management en Lomas, nuestro querido Lomas, Lomas Management Seminar, en esta oportunidad, la edición número 14, en Lomas 2021. Y como siempre es una gran alegría estar con Javier Casarruga. Bueno, para los que lo conocen ya no hace falta que agregue ninguna palabra, Javier, después voy a hacer una breve introducción antes que él nos comente quién es Javier Casarruga, pero bueno, está desde los primeros Lomas, nos ha acompañado una gran cantidad de veces, el material lo producimos con el email, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de Lomas, y en el canal YouTube pueden encontrar una lista de reproducción, hay listas de reproducción con distintos temas, por ejemplo, un tema podría ser, no sé, de repente tocar el tema de Lomas, de una jornada, un tema de marketing, y hay una lista de reproducción que se llama Javier Casarruga, que hay como 15 videos. Así que es realmente uno más de la casa, y entonces para nosotros nos da una alegría enorme, Javier ha estado presencialmente, no sé, más de 15 veces, tanto en Aula Magna como en nuestras aulas, y en este momento, bueno, estamos en este formato, que es una transición para nosotros, así que Javier, esperemos que puedas volver a la facultad en forma presencial, y hacemos siempre un híbrido, seguramente vamos a seguir haciendo cosas por este medio, en formatos online, y obviamente en formatos presenciales, que bueno, cada vez que has venido, los alumnos han apreciado muchísimo todo el valor que nos agregás. Realmente hemos disfrutado en todas las reuniones. Para introducir a Javier, bueno, Javier es contador público de la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor de nuestra facultad en Lomas, en la década del 80, hemos tenido ese honor, allí es donde lo conocí a Javier, y básicamente, bueno, tiene una trayectoria extraordinaria, que de alguna manera él después nos contará así muy rápido, que tiene que ver con casi cuatro décadas, ¿no? Tres décadas y media largas en lo que hoy es PWC, en lo cual se desempeñó en distintas posiciones, hasta liderar esa organización, con hitos muy interesantes, ¿no? Porque más allá del liderazgo natural de lo que significa, en este caso, liderar una organización de servicios profesionales, Javier ha, de alguna manera, impuesto cambios, ha hecho innovación, y ha creado la Escuela de Negocios, así que, digamos, le puso un plus grande su gestión. Ahora, con Javier hemos hablado muchísimo de esa agenda, y seguramente a lo mejor Javier le va a dedicar un minuto a esa etapa tan importante de su vida, pero hoy vamos a hablar otro tema, un tema que a lo mejor no se habla tan. Y a mí me gustó plantear la pregunta, y creo que a Javier le encantó, es el día después del CIO. Siempre hablamos de distintas agendas, ¿no? Y obviamente que cuando una persona llega a un cargo de alta responsabilidad, y sobre todo lo hace joven, Javier dejó de ser CEO de la compañía, si bien tuvo algunos puestos todavía antes de salir de la compañía, cuando se retiró de la compañía, muy muy joven. Y esto es algo que sucede mucho en puestos directivos, porque sabemos que cada vez es mucho más complejo, difícil, y si quiere usar una palabra que es, no sé si es correcta, pero es muy gráfica, es desgastante la función del CEO en una organización, no es tan en sueño como lo dicen, ¿no? Tal es así que es válida la pregunta si uno realmente quiere tomar esa posición. Uno no puede permanecer tantos años en esa posición. Entonces, hay un momento que es el día después. Y esto no es sencillo, hay que estar preparado. Javier nos va a contar seguramente de sus actividades, pero como ir dando un anticipo, bueno, Javier siempre fue polifacético, muy ligado a temas del arte, muy ligados a temas de la educación, muy ligado a temas sociales, pero le ha sumado temas de emprendimiento, le ha sumado experiencias de naturaleza de participar en lo que serían los consejos de administración, como a mí me gusta llamarlo, porque a veces la palabra directorio engaña, pero bueno, ocupa una posición en un board, en un directorio de un importante banco internacional. Y bueno, no voy a anticipar más, solo quise generar una alta expectativa para que te escuchemos, Javier. Así que una vez más, es un honor, un placer poder recibirte, en este caso en forma online, pero con todo el corazón y toda la calidad de Lomas, en nuestro Lomas Monas Echemi. Bueno, Javi, muchas gracias, demasiado en la presentación, pero bueno, para mí también es un placer seguir participando en estos eventos que son realmente magníficos a nivel de la universidad y para toda la gente de Lomas y los alumnos. Creo que es muy valioso tener este tipo de intervenciones que tiene la universidad para dar un plus, porque todo esto es un plus sobre lo que normalmente uno recibe en la educación formal. Yo creo que esto es mucho más que eso, porque lleva la experiencia real de la vida empresarial, en este caso, de la vida profesional, de los dilemas, de los problemas reales, de cómo gestionar. Así que creo que es realmente ultra valioso y por eso me gusta participar y tratar de aportar algún granito de arena de valor para la gente. El tema que mencionas, sí, muchas veces hemos hablado de dirección de PVC, de transformación, de cambio cultural, de los drivers sobre los cuales uno se apoyó para ejecutar los cambios y donde había oportunidades de mejora y sobre todo enfocado a las personas, como en una empresa como es PWC de servicios profesionales, al conocimiento y a las personas que son los dos ingredientes sustanciales y que tienen que ver con la calidad del servicio que se brinda a los clientes y la satisfacción de los clientes. Entonces, bueno, y sobre eso uno fue aprendiendo sobre la marcha y, pero bueno, en un momento dado, como vos bien decís, yo tomé el rol de número uno, hice muchas cosas que deseaba para la transformación positiva de la compañía y luego terminó ese ciclo. Entonces, mi decisión era salir, podría haberme quedado hasta las edades, en este caso, este tipo de firmas tienen unas edades de retiro ya estipuladas, que en el caso nuestro eran 62 años, que son los que tengo ahora. Pero, o sea, yo podría haber seguido fuera de ese rol de SEO, en otros roles de atención de clientes o de otros roles hasta ahora, pero no fue lo que quise hacer porque no me gustaba volver para atrás y hacer la plancha, como muchas veces se dice, sino que me gusta seguir desafiarme y, bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, mi decisión fue estar un tiempo transicional, que fueron dos años más, en roles donde seguiría a cargo de la escuela de negocios, esto lo cuento porque esto fue algo transicional, que te sirve para ir preparándote, esto que vos mencionás, el dilema de cómo te preparás para desapegarte porque vos, en definitiva, estás dejando el lugar del número uno dentro de una compañía grande que, de cierta manera, te da atribuciones, te da poder, te da poder llevar a cabo tus sueños en ese lugar. Entonces, abandonar eso, tenés que vos prepararte mentalmente para otra cosa. Entonces, esos dos años que yo estuve, hasta el 2017, transicioné dentro de la misma compañía con roles que eran atención de clientes nuevos, que entraron a la cartera, del área de bancos que era mi especialidad, reforzar esa área, seguir trabajando en la gestión de la innovación dentro de la escuela de negocios y en la armada de la consultoría digital, que hoy es bastante fuerte en PwC, y aproveché también ese tiempo transito para ir a explorar cosas nuevas. Y en esto, si me permitís, voy a hacer una disquisición académica y después, si querés, entramos en el diálogo, que esto que me está pasando a mí, es lo que ya hoy, en el mundo académico, hay autores como Susan Grayton y Scott, que es la otra persona, que son dos profesores de la Business School of Business de Inglaterra, escribió en un libro que se llama La vida de 100 años, que tiene que ver con el entender que hoy tenemos una vida más larga, porque de hecho la longevidad está y se demuestra que año tras año se extiende y hay países que llegan hoy ya a 105 años de edad, y que es lo que un chico hoy, cuando un nuevo ser, se va a ir todavía más allá de eso. Entonces, y esto por la evolución de la medicina, las tecnologías aplicadas a la salud, bueno, los cambios de hábitos que son mucho más saludables, bueno, todo, y la actividad emocional y social que te lleva a estos procesos de mejor calidad de vida por más tiempo. Entonces, estos autores lo que dicen, bueno, ¿qué impacto tiene esto? Desde el punto de vista de lo que nosotros venimos viviendo como el modelo lineal de vida en el que fuimos formados, que es una vida que ellos denominan de tres etapas, o sea, que tenían que ver con estudiar, aprender a estudiar, prepararte para el mundo del trabajo, trabajar, tu etapa productiva, y por último tu etapa de retiro. Pero en el medio, obviamente, hibridado con la vida personal de cada uno, tenía que ver con formar una familia, o no, salir solo, no sé, depende de cada uno, ¿no? Pero, digamos que, y quizás el disfrute, digamos, del tiempo propio y demás, estaba muy, hacia el final del periodo. Y donde había una concentración muy fuerte en lo que estaba asociado con una etapa inicial donde vos aprendías y te educabas, que era la adquisición de conocimientos, todo lo que son activos intangibles, que después, bueno, en la vida de trabajo también había otros activos intangibles, generalmente, en pocos lugares, porque eran, o en una sola empresa, donde hacés una carrera, o en dos, a lo sumo. Esto cambió, y fue cambiando evolutivamente en las últimas décadas, diría yo, sobre todo en el siglo XXI, donde las nuevas generaciones también tienen una mayor volatilidad en la forma de ver el proceso de vida. Desde la generación Y, esos jóvenes son conscientes de la vida de múltiples etapas, a contrario, senso de esta, de tres etapas. ¿Qué es la vida de múltiples etapas? Simplemente, y que es cortar el proceso de asociar la edad biológica de una persona con los roles que esa persona tiene que ejercer en su vida, digamos. Es alterar eso, es una alteración que se va produciendo naturalmente por la evolución de la propia sociedad, ¿no? También es cierto que la incertidumbre de los contextos que nos depara la sociedad global hoy, y que se reafirmaron aún más en la situación de la pandemia como catástrofe global, ¿no? Algo que hemos charlado alguna vez de autores como Bauman, que ya predecían que, y tomaba el ícono de la situación del 11-9, como uno de los ejemplos de catástrofe de tipo global que iban a alterar el modo de organización social, el curso de nuestras vidas, la forma de construir nuestras identidades, que van más sobre una vida del presente, y van cambiando, mutan, son dinámicas, no son estáticas. Entonces, esta vida tan lineal de tres etapas, se convierte en una vida en múltiples etapas. Donde estos autores mencionan la etapa de exploración como una etapa que aparece firmemente, no solo en la etapa joven de la vida, sino en otros momentos, en la edad media, cuando uno está transicionando en la edad media de 40 años, ponele, o inclusive más adelante, donde estoy yo, donde uno va explorando. ¿Y qué es la exploración? Y buscar nuevos horizontes, ¿qué te entusiasma? Hacer un viaje, no es un tiempo sabático, porque muchas empresas dan tiempo sabático a sus funcionarios para que se repiensen, se retomen energía, pero generalmente vuelven a lo mismo, al mismo rol dentro de la misma compañía. Esto es otra cosa, es decir, bueno, me tomo la libertad de dejar el lugar donde estoy y me voy a transicionar, a explorar el mundo. Cuando sos joven se va a viajar, porque estaba asociado mucho, me voy del país donde nací, voy a explorar otras culturas, trabajo en una cosa, en otra, miro, observo, y puedo entender para dónde quiero ir, cómo se asocian mis valores con el destino que quiero orientar en mi vida, digamos. Mi propósito, si queremos también, por ahí decirlo. ¿Qué me entusiasma? ¿Qué me gusta? Y es una etapa de construcción de bienes intangibles, de activos intangibles, que tiene que ver con aprendizaje, conocer el mundo, conocer a mí mismo. Me prepara para un cambio eso, para una reinvención. Viste que se habla mucho de la reinvención personal, desde lo psicológico. Otra etapa adicional es la etapa de productor independiente, como llaman estos autores, que es cuando vos tomás, bueno, salgo del status quo, que me daba comodidad en una empresa donde era un empleado, y empiezo, inclusive en paralelo a que sigo, a crear mi propio negocio, mi propio desarrollo, mi propio proyecto, mi propia startup, que hoy es tan común. Y en la etapa entre los 30 y los 40 años, muchos jóvenes, o antes también, están en eso. Y de hecho hoy, el 30% de los emprendedores del planeta son mayores de 55 años y son muy exitosos. Eso es un tema para conocer, porque a veces uno cree que es muy de los jóvenes el emprendedurismo, pero no. No se está dando así. ¿Por qué? Porque baby boomers como yo, o como vos, terminan una etapa formal, en un lugar, y buscan otras cosas, y desde el momento en que se trata es emprender algo nuevo, que sea un negocio donde voy a sacrificar ingresos, sí, obviamente, voy a sacrificar activos materiales, pero de nuevo voy a construir activos intangibles, que es nuevas experiencias, nueva reputación, nuevas redes de contactos, nuevas alianzas y redes de contactos, que son las que van a después, en una vuelta de tuerca, construir nuevos activos tangibles. Cuando hablamos de activos tangibles, hablamos de los activos financieros, ¿no es cierto? Ahorro, ingreso, eso, activos. Y por último, una tercera etapa, que ellos llaman de portafolio, que está mucho más enfocada ya a gente de nuestra edad, donde vos tenés varios intereses creados, porque es cierto, uno antes era un obsesivo, cuando tenía 30 años era el auditor de los bancos, era perfeccionista, no salía de ese encuadre tecnocrático, por decirlo así. Y cuando uno se va abriendo a estas exploraciones y otras posibles, comprende el mundo desde otro lugar, de una visión más holística. Y te empieza a tener, ¿por qué no ayudar a que los jóvenes que están en situación de que no estudian ni trabajan, ayudarlos con talleres de innovación social para que creen, ayudarlos a crear su propio emprendimiento social, o para salir adelante en su vida? Bueno, puede ser un interés. ¿Por qué no dedicarme al arte? Siempre me gustó el arte, me gustó pintar, me gustó la música, me gustó tocar la guitarra. ¿Por qué no dar tiempo a eso? ¿Por qué no dedicar tiempo a mí mismo para crear activos saludables? Que los activos saludables tienen que ver con la propia salud, el equilibrio entre la vida de trabajo y la vida familiar, las emociones bien logradas, las relaciones personales, las amistades. Eso construye bienes que tienen que ver con la salud. Básicamente, algunos son intangibles, otros son más tangibles que tienen que ver con el cuerpo físico, la salud física. Pero digamos que también hay que dedicar, uno en algún momento decidirse a dedicar un tiempo a eso. Y entonces ese portafolio puede tener varias cosas, como decían. Puede tener un emprendimiento, puede tener un trabajo social, puede tener un trabajo en un directorio, como el que tengo yo, con el que vos mencionaste, que me aparece después eso. Entonces, bueno, esto lo pongo como marco de trabajo para la conversación que estamos teniendo, porque creo que es interesante entender y mentalizarnos que esto es posible que nos pase a nosotros. O sea, que tengamos en un momento dado deseos de cambio y salir del estado de comodidad de cobrar todos los días este sueldo, este salario, porque quiero reinventarme, quiero conocer algo nuevo, quiero desarrollar algo nuevo y aportar valor a la sociedad, quiero buscar un propósito para el, no sé, en el área educativa, como estás vos muy metido, o en el tema, digamos, como que tiene que ver con la ecología, como lo que estoy haciendo yo en el Proyecto del Sur. Entonces, a ver, esto es interesante porque hace que sea mucho más divertido, más saludable, porque todo esto, a su vez, retroalimenta positivamente esto de la longevidad. Esto es la conclusión a la que estos autores llegan. Y te voy a poner un ejemplo que es una mujer que es la DJ más longeva del planeta, que se llama, acá tengo el nombre, es una japonesa, Sumiko Iwamuro. Es una DJ que, una mujer que, digamos, tenía su actividad, quedó viuda, y después empezó a ir a la escuela de DJ. A los 83 años empezó a ser DJ en los boliches, además que es cocinera, muy buena cocinera, ¿no? Pero digamos, hoy debe tener 86 años, más o menos, y bueno, y es una de las DJ más famosas porque tiene una capacidad de mezclar la música. Bueno, he leído algún texto donde destacan sus habilidades personales, y bueno, digo esto porque, a ver, digamos que a veces uno, esto justamente es quebrar este paradigma entre el rol y la edad. Esto está cada vez más siendo flexible y desasociado. Entonces, lo que se está dando es que, es lo que se, el concepto, hay un concepto que se da en los animales, o en los seres de la biología, que tiene que ver con, hay una palabra que se llama neotenia, que es, son las especies que, a pesar de la lógica, características de la juventud de esa especie. Entonces, si uno, esto lo lleva al ser humano, esto tendría que ver con desarrollo profesional, por ser ejemplos, ¿no? Flexibilidad para conciliar la vida personal, crear reputación, generar familia y amigos, digamos, tener autonomía e independencia, ayudar a otros, digamos. Estos valores se recrean, y no solo en la etapa joven, donde aparentemente hay más energía física, sino también en la etapa adulta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto como marco para que vos me, para que nos entusiasmemos en esta conversación. Excelente, ¿no? Porque para que, esto, a ver, yo he conocido cidos que terminan el rol en una empresa, y se vuelven locos, se creen que se acabó su vida. Entonces, esto es lo que hay que generar como cambio mental, digamos. Sí, me pareció fabuloso tu planteo, basado en este sustento tan importante, de un tema que para mí es crítico, cuando vos lo hablaste académicamente, nosotros, dado que vos fuiste CEO, y que, bueno, de alguna manera, nuestros estudios tienen que ver con la alta dirección, y titulamos el día después del CEO, yo me animaría a decir que es el día después de muchas personas, donde puedo reemplazar la palabra CEO, y pónganle lo que quieran, y una persona cuando, tampoco le quiero poner un límite de la edad, porque vos fuiste claro, esto te puede pasar a los 30, a los 40, a los 50, pero, digamos que después de los 50, la probabilidad de que esto te pase, es más alta que la que te pase a los 30, entonces, a mí me parece que esto es muy inspirador, para todas aquellas personas que ya hayan atravesado esa edad, porque es una agenda de transición, que, para mí, es la agenda más difícil, si vos me preguntás a mí, hoy he entrevistado sos vos, pero yo te tengo que decir, mi agenda de transición fue la más compleja, y yo también viví esas etapas, por eso me veo plenamente identificado, y como vos decís, la mayoría de la gente no lo tiene resuelto, porque no es solamente un tema económico, ni hablar a aquellas personas que no lo resolvieron económicamente, es decir, que llegan a los 50 años, y no tienen la capacidad de sostenerse económicamente, pero aún así, aquellas personas que tienen resuelto el tema económico, no tienen resuelto otros temas, y la verdad que se transforma, lo que debía ser un periodo de la vida pleno, se transforma en un serio problema, pero indudablemente que esto, te puede ocurrir a cualquier edad, pero además, es enormemente inspirador, para aquellas personas, que teniendo 30 años, y lo ven lejano, esto le permite pensar en términos de un horizonte muy interesante, porque ojalá, cuando yo tenía 30, me hubieran dicho muchas de estas cosas, ¿no? Claro, porque uno tenía, o sea, nuestra forma de educarnos nos llevaba a una vida mucho más lineal, y como que la meta, bueno, parecía que el retiro, esta palabra, el retiro, es una palabra que es jodida, es difícil, es compleja, porque yo no me quiero retirar, no me voy a retirar nunca, retirarme es como dejar todo abandonado, y no sé, meterlo abajo de la tierra, no sé qué quiere decir retiro. A mí me gusta decir, hay un cambio de agenda. Hay un cambio de agenda, eso, y que además puede ser muy interesante, y muy motivador, a cualquier momento, ¿viste? Yo creo que eso, es lo interesante, por supuesto, si vos, hay que reconocer algo, cuanto más activos productivos vos pudiste generar, o digamos, fuiste muy productivo en tu vida de trabajo, más estable, te da resto para encarar cosas diferentes, y, como vos decís, que no generan nada, porque hay muchas cosas, yo estuve, ponele, yo ahora, esto que vos me señalás, si vos me decís, ¿cuál es tu portafolio de actividades? Bueno, yo, mi portafolio es, estar como director en este banco, tener mi emprendimiento en el sur, donde estoy invirtiendo, ahorros míos, de toda mi vida, y, con un sentido, un propósito, que es hacer un, un lodge ecológico, de acuerdo a las mejores prácticas, para tratar de desarrollar, lo que es el concepto de turismo regenerativo, que, entre paréntesis, hice una certificación, para tener un poco de aprender sobre este tema, y estar en una red de conocimiento, sobre estas nuevas prácticas, que se están desarrollando en el planeta, que está ligado a la economía circular, a lo que es el concepto de residuos cero, que tiene principalmente el motivo de impactar, lo menos posible en el planeta, preservar lo más posible el planeta, digamos, y al mismo tiempo generar comunidades, que se puedan, que sean sustentables, económicamente y socialmente, para asegurar una mínima calidad de vida económica y social, para las personas de este planeta, que serían como los dos grandes límites, que tenemos como humanidad, los límites planetarios, y los límites humanos, cuál es el límite para que la gente viva bien, y no haya más personas en estado de pobreza extrema. Entonces, digamos, tengo por ahí eso cubierto. El arte, porque bueno, ahora tengo más tiempo, y todos los sábados estoy tocando con la banda, y estamos haciendo un proyecto, que es tocar Pink Floyd, con él, estamos tocando, tenemos el lado oscuro de la luna, bueno, recrear algo que nunca lo había ejecutado, y que me pareció alucinante, lograr ese sonido, y lo estamos logrando, entonces, cada sábado es como un día renovado, para dedicarse a la música. Entonces, y después, bueno, algo de la pata académica, estuve armando la diplomatura de innovación humana, en la USAL, estos vínculos que nunca dejo de tener, gracias a vos y a la Universidad de Lomas, que para mí fue siempre muy querido en mi vida, y después, recrear la vida familiar, porque uno ya tiene hijos grandes, con nietos, hijos más chicos, en distintas etapas, que uno va articulando en una familia expandida, que es muy lindo. Entonces, bueno, ese es un portafolio de cosas, que te mantiene activo, interesado, donde vos podés intervenir, y generar algo para los otros, en fin, y desde lo profesional, volví al mundo corporativo, a través del banco, que hasta hace poco, no había estado transicionando, sin entrar en ese periodo, en eso. Entonces, volví. Ahora vamos por partes, porque en el medio tuviste programas de radio, me acuerdo. Ah, sí, me olvidé de eso también, porque también, ligado a los temas de, nueva formación, nuevos activos de conocimiento, bueno, yo me había ido a Israel, a ver todo el tema de, el emprendedurismo, cómo se desarrolla allá, había estado en Singularity University, recibiendo tecnologías exponenciales, ayudando a alguna startup acá, también en Argentina, en la etapa del ciclo político anterior, donde se trató de promover algo de todo eso, y bueno, y entre todas esas cosas, armé este programa de radio, que era sobre todas estas cuestiones, del emprendedurismo, ligado a los mismos temas, de desarrollo de nuevas tecnologías, aplicadas a mejorar la calidad de vida, de la gente, este, sí, eso también fue parte de esa actividad en el medio. Excelente. No, sé que, bueno, también hiciste exposiciones de arte, ya, hay miles de cosas, y además, bueno, cuando una persona, como vos, que ha sido muy exitosa profesionalmente, y vos hiciste un poco, el detalle, uno, se puede dar entre comillas, ciertos lujos, que yo llamaría, no son lujos, es un poco tranquilidad, por más o menos, tener, digamos, un sustento económico, también hoy, en el mundo, en general, pero en la Argentina en particular, la administración del patrimonio personal, pasa a ser un tema, no sé, no menor, no menor, por la complejidad que eso requiere, ¿no? Solo para mantenerlo, ya no hablo de tomar inversiones de riesgo, aún siendo conservador, la parte formal, ni hablar, el tema pago de impuestos, presentaciones, ya eso, es todo un tema, también, no sé cómo lo vivís vos, pero, tener una propiedad argentina, ya es complejo. Es así como vos decís, es un país que, digamos, nunca, nunca fue sencillo, desde lo fiscal, por las necesidades que tiene, un Estado, muy sobredimensionado, para lo que generamos como sociedad, ¿no? La verdad que somos una sociedad que genera un producto bruto que no crece, desde hace mucho tiempo, y bueno, y un Estado que sigue teniendo un tamaño grande, y bueno, y un Estado de situación de pobreza social que obliga a buscar fondos de cualquier lugar, y eso genera una presión fiscal muy fuerte sobre la gente que tiene trabajo formal, como todos nosotros, y sobre los que hemos, después de 40 años de vida de trabajo, que es bastante, diría, no me gusta decir la palabra, pero es casi confiscatorio, en un punto, y eso es una penuria que uno tiene en este contexto, ¿no? Comparto, comparto, porque cuando uno quiere desarrollar cosas nuevas, no está facilitado ese proceso. Comparto lo que vos decís, y el tema patrimonial es un tema que si uno no le dedica un poco de tiempo, es tremendo, tremendo. Tal cual, la gestión de la administración patrimonial familiar es un tema no menor hoy, y además que no hay renta no hay renta significativa en todo el planeta. No, 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 por eso. Tremendo. Y en una situación además con pérdida de poder adquisitivo de la moneda corriente, se complejiza aún más. Correcto, correcto, y lo que parece, digamos, para aquellas personas que a lo mejor son más jóvenes y lo ven como algo que bueno, digamos, es sencillo, no, no es sencillo cuando llegan a determinada edad toma su tiempo y es parte de esta agenda el día después que le tenés que dedicar una porción interesante porque la verdad es que son temas que aparte son difíciles de delegar, tenés que tomar decisiones pero tenés que estar informado y la verdad es delicado. Vamos a pasar entonces a algunos de los puntos que hay muchos puntos que me gustaría profundizar, pero vamos a empezar por algo que creo que puede tener un todo, pero hay tres o cuatro tópicos que me parecen centrales. Me parece, digamos, dos al menos de ellos vamos a tocar y después si nos queda un poco de tiempo desarrollamos un tercero. Me parece muy interesante ver la etapa de tu participación en el gobierno corporativo, en el gobierno de una organización como es un banco, donde realmente es algo muy interesante para observar porque estos procesos no siempre funcionan bien en todas las empresas, en todas las organizaciones y bueno, ahí podemos dialogar un poco de cómo es tu experiencia como director independiente en un importante banco internacional y cómo funciona y cómo funciona el directorio sin decir nada confidencial, simplemente viendo cómo la estructura, cómo funciona, cuáles son las responsabilidades, un poco para ilustrar cómo es el manejo del gobierno de las organizaciones, sobre todo en las que funcionan bien y su articulación con el management de la compañía. Eso creo que es un gran tópico. Después me encantaría que nos cuentes tu faceta emprendedora con este emprendimiento extraordinario que tenés en el sur del país. Creo que ahí hay algo extraordinario porque se vinculan un montón de cosas. Lo primero que yo noto es el emprendedor y esto es distinto porque vos has estado en distintas funciones ejecutivas pero esto es un emprendimiento donde arriesgás tu capital, pones tu tiempo y además es un emprendimiento de vanguardia porque está ligado a todo lo que es nuevas circunstancias donde uno puede ir viendo aspectos de la nueva economía, aspectos de un turismo diferente, es decir, lo sé de aporte de un propósito. Y el tercer punto que a lo mejor si tenemos algo de tiempo lo desarrollamos pero no porque ese último es menos importante tiene que ver con la faceta que yo diría no sé si llamarlo vamos a llamarlo faceta personal porque ahí voy a poner lo académico, el arte, vos tenés un blog for purpose me acuerdo que estabas trabajando en ese sentido o sea que está siempre lo tuyo lo académico está el tema de arte que te gusta mucho te dedicas así digamos no creo que a full pero a temas de poder participar en cursos bueno tuviste esta experiencia que vos contás en Singularity University bueno Israel a lo mejor nunca lo contaste si querés contar algo así que tenemos temas para hasta donde vos quieras desarrollarlo yo empezaría en ese orden primero trabajemos sobre gobierno corporativo y cuando vos terminás yo redondeo con algo para hacerte alguna pregunta sobre eso pasamos a emprendedor y después tocamos la parte personal y cerramos con eso ¿te parece bien? perfecto bueno arranquemos por bueno debo decir que para mí fue digamos algo inesperado que en el medio de la pandemia que fue el año pasado cuando arrancó tuviera esta posibilidad de de entrar de volver al circuito corporativo del sistema financiero donde yo desde la parte técnica trabajé toda mi vida la verdad es esa con regulaciones haciendo trabajos de consultoría con el propio Banco Central y en todo lo que es auditoría externa entonces y además en una entidad que yo en algún momento había sido el auditor también externo este luego cambio de manos al accionista y bueno pero el management por suerte se preservó mucho y la cultura organizacional también cosa que lo destaco como un valor y bueno al surgir esta posibilidad para mí fue muy bueno porque volvía a un lugar conocido además desde la perspectiva externa al menos desde la perspectiva interna no estoy todavía conociéndolo pero sí a las cabezas a las personas al estilo de manejo entonces eso me dio mucha tranquilidad y me dio mucho placer volver a este circuito en este lugar porque digamos que yo algo conocía de las personas y había cierta confianza y bueno fui muy bien recibido y bueno y ese directorio simultáneamente entre el año pasado y este año se renovó también y hoy debo decir que somos un equipo de trabajo buenísimo trabajamos en equipo la forma en que está organizado el gobierno corporativo en este lugar en esta entidad es destacable es te diría que es de lo más evolucionado que he visto en mis años profesionales atendiendo grandes empresas y y bancos de Argentina y algún otro país que conocí por supuesto que la regulación y las mejores prácticas ayudan en este sentido porque el Banco Central basado en todos los reguladores globales como el Banco Europeo y las prácticas de Basilea y demás fue adoptando todas las mejores normas que incluyen las normas de gobierno corporativo que están reguladas por el Banco Central el Banco Central te exige la participación de una cantidad de directores independientes dentro del directorio de una entidad así como también la Comisión Nacional de Valores también lo pide y basado en las normas de otros mercados de capitales que ya anticipadamente han tenido estas normas entonces en el caso del Banco donde estoy somos digamos hay un director que es parte de la casa matriz del Banco que no es independiente y el resto somos cuatro directores independientes dos varones dos mujeres a nivel local y después hay dos directores adicionales que participan no en los comités tanto pero sí en las reuniones del board que son también de la casa matriz una mujer y un hombre y tenemos un equilibrio también ahí de género que es interesante de señalar que no es un tema menor que también hoy el mundo va hacia eso y bueno esa diversidad la tenemos entonces bueno al ser varios directores independientes y renovados bueno cada uno tiene un rol en los distintos comités cada uno es presidente de un comité el banco tiene distintos comités algunos los requiere la norma del central otros ya los tiene por sí mismo ya los venía teniendo a saber te digo yo estoy por supuesto en lo que es casi una obviedad estoy a cargo del comité de auditoría y que incluye el rol de experto financiero que pide el banco central que es el financial expert de la SEC de Estados Unidos o sea mi digamos mi foco es auditoría donde trabajo con el equipo de auditoría interna del banco y estoy en contacto permanente con los auditores externos y los supervisores externos que es el revisor externo independiente del lavado de dinero que es requerido por la UIF y la supervisión bancaria del banco central entonces nosotros auditoríamos todos los issues todos los temas de mejora y observaciones que han levantado todos los revisores internos y externos y nos aseguramos que de mayor a menor importancia se vayan resolviendo por parte del manager y que el manager resuelva esos puntos para reducir los riesgos de la entidad en definitiva y hacer las cosas bien por supuesto todo lo que es regulatorio está puesto como prioritario porque no podemos no tener brechas importantes en el cumplimiento de regulatorio entonces digamos que yo desde auditoría tengo como esa mirada más general sobre lo que pasa en la entidad y trabajo muy de cerca con la auditoría interna que tenemos un plan de auditoría del año organizado para las sucursales en las áreas centrales un monitoreo permanente que estamos haciendo también con prácticas que estamos desarrollando totalmente robotizadas y automatizadas que estamos haciendo toda esa transformación también en la forma de hacer auditoría y hacemos un informe mensual que se presenta en este comité y después trimestralmente cuando es el momento de aprobar el balance trimestral que se presenta al Banco Central yo también tengo que revisar ese balance y lo presentamos en la reunión de comité para luego elevarlo al directorio para la aprobación y presentarlo al regulador ese es como mi rol que es lo que yo siempre supe hacer a ver acá no no me generó ninguna dificultad hacer esta tarea porque yo ya siendo auditor externo de los bancos digamos las regulaciones las normas la tarea de revisar lo que es la auditoría era moneda corriente para mí entonces acá digamos como que fue aplicar lo que siempre hice aprendí en un contexto y desde un rol diferente yo no hago no ejecuto las cosas sino que las superviso las reviso hago lo que se llama el oversight la revisión de último término de ver que y si hay algo que investigar luego llamo al manager y le pido veamos este tema ellos lo analizan y después lo discutimos o sea hay una interacción en mi caso en ese rol tanto con la auditoría interna con la auditoría externa que también tenemos reuniones trimestrales o mensuales y también con el área de finanzas y contabilidad del banco que están en los números contables digamos porque nosotros tenemos yo tengo la vigilancia de la contabilidad entonces bueno eso es lo profesional intrínseco mío de toda la vida con lo cual ahí voy en coche por decirlo así y me divierto porque eso me gusta qué sé yo no me dejó de gustar yo pensé que no iba a volver nunca más a eso claro y estoy con los hay de fareles estoy con todo esto de nuevo y está bueno qué sé yo me siento cómodo porque es moneda y bueno es algo que aprendiste y mamaste de chiquito ¿no? entonces es la parte profesional esencial mía y después hablando del resto del directorio hay un director que está a cargo de como inclusive oficial de cumplimiento que lo pide el Banco Central que haya un director como oficial de cumplimiento de todo lo que es prevención de lavado de dinero entonces hay una directora que está enfocada en ese tema y es la presidenta del comité de lavado yo al comité de lavado voy como invitado porque fue una cuestión de independencia porque como es un área bajo mi vigilancia también desde el punto de vista de auditoría no puedo ser miembro claro no puedo estar en la misa y en la procesión claro pero bueno eso es formal igual porque yo participo y escucho o sea todo de primera ¿entendés? o sea soy parte también pero no no tengo ese rol formal frente al regulador ni lo quiero ni lo debo tener exacto después otro otro director está a cargo del comité de sistemas que es una mujer que trabajó mucho en otro banco en operaciones y sistemas tiene el expertise de hecho es recibida en sistemas de información que es una pata crítica hoy en el banco porque el banco está como en una transformación digital entonces trabajando en células ágiles para transformar todos los procesos de negocio desde la incorporación de un nuevo cliente hasta el otro o una inversión todo en forma digital y desde utilizando los dispositivos móviles entonces surgen riesgos nuevos ahí nosotros desde auditoría los empezamos a mirar que eso es una ciberseguridad es un tema no menor todos los delitos informáticos hoy van en una escala progresiva todos los bancos están teniendo problemas de fraudes informáticos le roban las claves a los clientes hay un tema de educación de la clientela también importante para que se aprendan a preservar de que no sean objeto de delitos informáticos entonces hay todo un mundo nuevo ahí transformacional que es muy desafiante después hay otro director que está a cargo de todo lo que es un tema también bastante nuevo que a partir de la crisis del 2008 del sistema financiero de Estados Unidos que es todo lo que es protección de usuarios financieros una norma de protección de usuarios muy detallada hay un comité y hay un director responsable y yo soy parte también de ese comité y también nos reunimos frecuentemente con la línea que genera los reportes los reportes son los incidentes que hay de reclamos de clientes por distintas cosas y que vos tenés que atender y después cumplir con las normas que tienen que ver con cómo le cobras al cliente cuánto le cobras por qué le cobras esto está muy regulado en Argentina y más hoy encima se le agrega todo el tema de control de precios que tiene el gobierno que también son precios financieros precios de tasa tasa mínima de depósito tasa máxima de préstamos préstamos tasa cero todo esto ha alterado sensiblemente el resultado y la sustentabilidad económica de los bancos hoy eso es un tema hackeado que está hackeado y que con la estructura tan grande y el costo fijo que tienen los bancos es un gran tema esto hoy el gran tema es nuestro de la primera agenda de la sustentabilidad económico-financiera de la entidad bueno pero bueno este comité no me quiero desviar está dedicado a protección de usuarios que es un tema relevante después ahí está el comité de créditos donde también hay otro director que es el presidente del banco que está a cargo de ese comité que es tienen que nosotros en ese comité de créditos tenemos que aprobar todos los créditos que excedan el 2,5% de la responsabilidad patrimonial del banco o el 100% de la responsabilidad patrimonial del cliente todo eso tiene que pasar por la aprobación del directorio finalmente que se aprueba pero antes se ve todo en el comité en detalle caso por caso donde te mandan todo el análisis que hace el área de riesgo porque acá está dividido el área de negocios y el área de riesgo el riesgo evalúa a los clientes y define los límites de crédito y ciertos límites todo lo que el mundo corporativo grande pasan por directorio entonces pasan por este comité entonces vos tenés que estudiar los casos que te vienen preguntar ver bueno la situación de las empresas en Argentina es otro tema de riesgo el riesgo de crédito se ha incrementado sensiblemente por el contexto en todo el mundo en realidad no solo acá por eso los gobiernos en todo el mundo han dado beneficios especiales de digamos waiver para no para no entrar en mora refinanciaciones etcétera esto ha sido moneda corriente en todo el planeta y acá también pero bueno eso no quiere decir que el riesgo de crédito no haya aumentado aumentó igual porque por más que le diste permisividad alargaste los plazos de los créditos en algún momento tenés que cobrar ahí también hay un laburo sensible y el directorio está involucrado la línea te presenta las cosas y finalmente la palabra final la tiene el directorio en los casos donde hay una magnitud importante respecto del patrimonio del banco que me quedó a ver después bueno si hay el comité de riesgos donde el banco los bancos tienen un área de administración del riesgo que también tiene que ver con los distintos riesgos desde el riesgo legal el riesgo reputacional el riesgo de crédito que es lo más importante el riesgo de prevención de lavado prevención de lavado está colgado y bueno en ese comité se presentan el estado de los riesgos del banco y todo lo que es riesgo financiero todo lo riesgo de tesorería el bar todos los métodos de modelos para medir el riesgo financiero también se presentan ahí y como estamos en el uso de los límites que se prefijaron en la estrategia anual o o o vía anual para las distintas áreas o sea llámese créditos o llámese tesorería que hoy las tesorerías de los bancos son una pata muy importante en la generación de resultados porque hoy no hay demanda de crédito no se crece en volumen hay restricciones de tasa entonces bueno y el estado por otro lado necesita financiamiento entonces hemos vuelto si se quiere a un momento preliminar a la crisis del 2001 donde que hay la actividad de tesorería es muy significativa en los bancos y no por ellos menos riesgosa claro porque hay mucho que la contraparte son los instrumentos del sector público y después hay hay comités que se reúnen más semestralmente como el de compensaciones donde yo por ejemplo participo una vez por año cuando se dan las compensaciones variables al management la revisa directorio eso y y después bueno el propio hay un comité de gobierno corporativo donde los directores hacemos una autoevaluación del gobierno corporativo del banco una vez por año el otro día casualmente se presentaron los resultados y las acciones de lo que hicimos el año pasado de cómo trabajó en el 2020 el directorio y se hubo hay una evaluación que es digamos como si multiple choice por decirlo así pero después hay comentarios que eso es lo más sabroso que es la parte cualitativa de los aspectos de mejora que tenemos en la función del gobierno corporativo es una autoevaluación que hacemos y después se discute los puntos y las acciones para mejora salieron varias cosas ahí interesantes que se están poniendo en práctica la verdad que en eso yo estoy contento porque las cosas no quedan en el papel sino que se van recreando y se van probando y ver cómo funciona ¿viste? y después bueno particularmente yo participo además de invitado en las reuniones del management team digamos del comité ejecutivo del banco donde están representadas las áreas de negocio que son el área minorista el área que incluye mediana empresa y pymes el área mayorista el área de tesorería el área de finanzas el área de la gerencia general obviamente el área de riesgo eso sería el área de sistemas perdón eso sería el management team yo participo en las reuniones mensuales para escuchar y saber por dónde van porque ahí hablan de los nuevos proyectos presentados ¿entendés? entonces uno está al tanto directo es como un aprendizaje para mí eso y después también estoy que me empezaron a invitar hace un tiempo en las reuniones de lo que sería el ALCO que es las reuniones de la administración de liquidez y de los activos y pasivos del banco que es básicamente todo lo que tiene que ver con los riesgos financieros los límites financieros que maneja el área de tesorería y entonces bueno yo también ahí escucho y bueno está bueno mucho de eso se repite después en el comité de riesgo pero que es trimestral entonces bueno acá vos estás mes a mes vas viendo cómo fueron los resultados de tesorería en qué activos financieros se movió el banco bueno y es también para mí un aprendizaje eso y estar en contacto con el manager después aparte uno puede tener reuniones con quien quiera yo llamo no sé tengo una duda de un tema lo llamo al de crédito esto es fluido no es que las estructuras formales de cumplimiento de todo el plan de reuniones del año que se cumple a rajatabla y después están las reuniones por fuera de eso para entender los temas los problemas que van surgiendo siempre hay reuniones adicionales por supuesto en todo lo que tiene que ver con regulatorios sí porque nosotros estamos al frente ahí pero después de otros temas operativos también qué sé yo yo la otra vez pedimos sustentabilidad que tiene el banco el desarrollo sostenible que el banco está haciendo una evolución ahí está pasando del modelo viejo de responsabilidad social al modelo de desarrollo sostenible y vimos el plan las ideas hacia dónde van y eso fue por fuera de la reunión formal ¿se entiende? o el otro día pedí porque están trabajando en temas nuevos de marketing y qué sé yo de marca contenido de marca propósito segmentos digitales joven bla 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 entonces todo eso el otro día hablando con el área minorista me dice en algún momento te hacemos una presentación para que a vos te interese el tema que fuiste tuviste en el área de marketing de Price y te gustan todos estos temas siempre nos podés aportar un valor entonces ellos también lo ven no solo por cumplir formalmente con el gobierno corporativo sino que vos también podés aportar una idea claro la chica de sistema la directora que está a cargo del sistema y ella puede aportar ideas de su experiencia en el banco donde estuvo tantos años ¿entendés? entonces es diferente este modelo de gobierno corporativo es mucho más riguroso desde el punto de vista de la vigilancia del manager por un lado por gente independiente y por otro lado también hay un ida y vuelta de aportación de valor que es muy productivo eso porque a veces el manager está en el día a día y uno puede ver las cosas con una medida un poco más de largo plazo ¿viste? en el sitio en el que estás porque no estás lidiando todo el día con el quilombo del día ¿entendés? que te vuelve loco eso por lo que veo es un directorio digamos primero que trabaja mucho después que responde no solo no solo las regulaciones sino que agrega valores es lo que diría el aspiracional del que siempre hablamos incluso en la cátedra que bueno vos mismo ayudaste a crear en el IAE con PwC en la cual también a mí me tocó participar y uno aspira a eso y no siempre lo ve pero qué lindo verlo y por ahí te hago algunas preguntas adicionales en aras de para el no experto en los temas por ejemplo ¿hay miembros del management team que son parte del directorio o no el directorio no tiene miembros del management team? no hay un solo miembro que no es independiente o tres en realidad los que son de origen extranjero que es el presidente sí, sí pero no son parte del management aquí local no, no son parte del directorio y el directorio evalúa ese SEO totalmente y qué bueno que vos participes de las reuniones del comité de management o comité ejecutivo le llaman para mí yo lo disfruto mucho porque aprendo y escucho a los muchachos que hay mucho agregado de valor claro porque ellos cuentan el día a día las novedades cómo dieron los números el último mes ¿viste? exacto y este tema es que vinculaste digamos la estrategia ustedes como directorio intervienen en la estrategia ayudan al SEO la estrategia viene desde el exterior no, no lo se hace localmente acá hay libertad absoluta para para hacer el plan estratégico del año el presupuesto y después bueno nosotros somos parte también del proceso de aprobación que bueno cuando hablaste de ir hacia a mí me encanta el tema sustentabilidad bueno que en Europa se habla mucho del término sostenible y que el banco migra hacia eso ¿podés contar algo de eso? ¿cómo es que van hacia ese modelo sostenible? mira las finanzas sostenibles te doy un poco el marco teórico digamos responsabilidad social empresaria es es un modelo más contributivista de creación de embeber de embeber la sostenibilidad en el proceso de negocio que es diferente una cosa que vos des plata para la ONG X claro que se dedica a educación que se dedica a alimentos o con tu voluntariado de tu gente vayas a pintar una escuela o a dar clases a lo que fuera eso es algo contributivista desde un lugar de filantrópico por decirlo así claro esto es distinto esto es sostenible porque tiene triple impacto se cortó un poquito Javier repetilo porque se cortó un poquito si si digo acá hay un modelo de negocio de triple impacto en lo que se está pensando que es lo económico que desde ya ya existe porque para ser sustentable económicamente financieramente a la entidad y después tenés la pata de contribución de cuidar el planeta que tiene que ver con todo lo que es ecología residuos energía recuperación reutilización ¿sí? y en el medio meto algo que es híbrido que es lo que hoy se habla de finanzas sostenibles que tiene que ver ¿a quién financiás? bueno vos podés tener como parte de ese cuidado planetario especiales líneas de financiamiento para proyectos que contribuyan a energías renovables a reforestación a reutilización de 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 procesos productivos materiales y orgánicos a el concepto de residuo cero entonces reducir emisiones bueno vos podés financiar esos proyectos especialmente orientados a esos objetivos claro ahí está más en un modelo sostenible que se ve mucho sobre todo no no quiero decir que no se haga en otros países pero bueno hay muchos fondos de inversión en 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 Estados Unidos en Europa incluso si bien obviamente el goberner siempre estuvo a mí me llama la atención a mí no me llama la atención el tema porque siempre lo hemos tratado de estudiar pero en los últimos años el criterio el famoso ESG se impone no la goberner porque siempre se habló obviamente de del criterio del medio ambiente el criterio social pero la governance me parece que ahora se lo puso como algo más fuerte no sé cómo lo ves coincido plenamente Gabriel, sí hoy es un tema de agenda, y aparte lo que es más difícil es asociarlo al negocio una cosa es hablar de hago acciones aisladas pero esto es asociarlo a tu cadena de valor, por ejemplo a quiénes le compras, quiénes son tus proveedores yo sigo mucho por una cuestión también de mi segunda nacionalidad, o casi idéntica que Argentina y España, y veo mucho todo lo que es Europa y las inversiones de Estados Unidos, y por ejemplo hay una publicidad que me encanta creo que es un fondo de inversión que se llama Candria, que pregunta cómo será el futuro como las inversiones de hoy es fabuloso porque habla precisamente de esto de dónde invertís porque tu futuro lo vas a construir en función de lo que estás invirtiendo, y creo que hay mucho de lo que vos sintetizaste muy bien como una cosa es yo siempre mira, desde el modelo vos conoces el modelo yo nunca incorporé al modelo como aspecto clave de la RCE porque me parece de algo digamos de hace mucho tiempo un concepto superado un concepto que yo llamo década del 70 década del 80 yo creo que ya a partir de ahí empezamos a ver cosas más modernas y a mí me parece que el tema sostenibilidad es la clave lo que vos decís incorporarlo al proceso si yo lo entendí como vos lo dijiste bueno, ese es el gran desafío por supuesto Argentina tiene un contexto de un país que está bastante degradado todo lamentablemente sí entonces el esfuerzo para llegar a un estándar comparar lo que vos mencionás de Europa que vos caminás por España en el norte de España yo lo recorrí también y me quedo con la boca abierta impresionante impresionante y veo los parques eólicos veo o sea los paneles solares por todos lados no solo en España también en Grecia en Galicia en los pueblos más chiquitos tenés parques eólicos pero ya hace una década ¿viste? es una cosa increíble y la electricidad del pueblo viene por eso es una maravilla maravilla claro entonces sinceramente cuando vos tenés un país donde hay tanta pobreza y tantas necesidades básicas aunque acá hay un falso paradigma de creer que para ser sustentable primero tenés que tener cierto nivel de producto bruto no yo creo que es al revés yo creo que la causa por la cual vas a mejorar es porque invertiste bien porque vos estas nuevas actividades que se generan a partir de estos nuevos conceptos vos podés recrear nueva mano de obra nuevos proyectos nuevo desarrollo económico es un nuevo desarrollo económico que se denomina regenerativo digamos claro es que entonces por ahí va la cosa sí yo no voy a inventar nada nuevo es que primero está la inversión obvio si no hay inversión y la orientación de las inversiones es clave bueno estos temas lo solar en España muy bien yo creo que hay un montón de cosas que la Argentina podría hacer porque tenemos un territorio y las condiciones para hacerlo idéntico tenemos sol tenemos costa tenemos vientos o sea si algo Argentina tiene son recursos naturales les falta un poco de ponerlos a trabajar digamos y en proyectos que de alguna manera apunten a la generación de valor a la sostenibilidad y a la creación de fuentes de empleo pero bueno es un tema que hablaríamos muchísimo la verdad que el directorio me encantó todo lo que nos dijiste porque no es algo habitual y bueno vos ingresaste casi en un momento muy crítico de todos los directorios porque seguramente muchas de las reuniones que se hacían en forma presencial pasaron a reuniones online ¿cómo es esto? todas las reuniones son online ¿cómo lo ves en el futuro? ¿cómo ves esto? después iremos a un modelo mixto pero hoy por hoy yo todo lo que he tenido he ido solamente físicamente a firmar libros nada más porque una cuestión formal de la ley de sociedades pero después todo lo demás ha sido virtual y funciona bien por supuesto que está bueno cada tanto verse yo digamos soy proclive de ir hacia un modelo más mixto el problema es que la ventaja de la reunión virtual es que vos cuando querés hacer participar al management para que cuente algunos temas o al directorio a los directores podés sumar a todos los que quieras pero en una sala no podrías hacer eso podrías ir llamando de A1 bueno tenés que organizarlo diferente pero yo creo que el futuro y yo creo que en el caso nuestro a partir de octubre seguramente vamos a estar haciendo ya una virtualidad compartida digamos con presencialidad claro claro incluso bueno para aquellas empresas yo trabajé también en muchas empresas internacionales el fenómeno de las videoconferencias no es nuevo está desde hace mucho lo que pasa que ahora tenemos muchas más posibilidades tecnológicas y se masificó ¿no? Sí pero bueno la ventaja de estar juntos en una sala charlando es que hay derivadas hay derivadas positivas que surgen en las conversaciones ideas que en una cosa más fría es más difícil de generar ¿no? Sí coincido con vos lo presencial es muy necesario por eso para no perder los núcleos de innovación lo que se está viendo es que las empresas tienen que tener reuniones en sus equipos para en sus equipos de buen desempeño para poder generar ideas nuevas innovación en fin pensar cosas diferentes y se pierde la cultura vos imaginate que hay una cultura de la compañía que al no estar todos juntos la vamos perdiendo ¿no? porque vivimos en casas diferentes exacto tal cual Javier hicimos un tema espectacular vamos a tu emprendimiento vamos a la faceta al segundo punto ya que tocamos el tema desarrollo sostenible bueno de alguna manera a ver las cosas a veces yo siempre creo en las cosas que aparecen así en el horizonte ¿no? y ¿por qué lo de este emprendimiento? a mí siempre me traccionó la parte ecológica de hecho en el país desarrollamos un área de desarrollo sostenible que la verdad que le hacía difícil sostenerse porque nadie nos compraba nada pero digamos éramos miembros yo era miembro del World el capítulo argentino del World Sustainable Council acá muchos años hacíamos la encuesta de desarrollo sostenible de Latinoamérica la verdad que hicimos muchas cosas en un momento dado te estoy hablando del año 2013 2014 yo tenía ganas de experimentar algo y compré un terreno acá en la ciudad e hice un pequeño edificio de departamentos tipo casa ocho unidades siete unidades por decirlo así más una oficinita que me quedé yo ahí pero tipo casa con terrazas verdes con educación de agua de lluvia intervenidas con arte calefacción solar para la la pileta bueno recuperación del agua de lluvia para el riego clasificación de recibos bueno todo lo que es energía o sea con autosuficiente y con bajo costo de mantenimiento y me fue muy bien con eso la verdad que fue algo interesante se llama Ombú Art and Loft está en la web por ahí todavía queda algo de todo eso pero un lindo lugar yo se conservo una pequeña oficina de 35 metros cuadrados ahí ¿por qué se llama Ombú? porque había un Ombú y preservamos el Ombú y construimos todo alrededor no lo tiramos abajo como hubiera hecho cualquiera para tener más metros cuadrados lo que sacrificábamos metros cuadrados para preservar el Ombú una especie que era un Ombú milenario que fue como el testigo vivencial de qué pasó en ese lugar en ese espacio territorial y nos puede contar historias seguramente entonces yo en lugar de querer que muera quise que se preservara para que esas historias empezaran a fluir lo dejo ahí lo dejo ahí entonces yo ya venía en el chip te quiero decir con esto el chip mío ya venía seteado con eso y obviamente ese fue un proyecto propio lo hice yo solo lo diseñé lo dibujé o sea lo interviene con arte y cuando hicimos yo como miembro del foro espíritu de humanidad que vos sabés bien que yo estuve ahí en Islandia hicimos en el 2018 un capítulo en Argentina en Villa Langostura porque una de las personas que era la presidenta del foro vivía allá Sara entonces los cinco argentinos que organizamos el foro lo hicimos allá con la municipalidad nos dieron el salón de eventos promovimos el movimiento local los medios todo una exposición de arte que organicé yo de artistas de la zona y estuvo muy bueno tres días en el 2018 y de ahí se generó una red de gente que había colaborado porque esto era un evento colaborativo donde todos poníamos contribuíamos con un pesito para pagar la comida el alojamiento bueno lo que fuera los panelistas y ahí quedó una red y un día yo estaba en mi casa de vacaciones en la costa en enero del 2019 y me llama una de estas personas que uno se generó una relación una amistad y me dice no querés venir acá tenemos vos que sos un vos desarrollás ideas innovación que yo no querés venir qué sé yo bueno y con un arquitecto de allá me empezaron a mostrar cosas fui viajé solo fui allá a mirar y apareció este lugar un espacio territorial con costa del lago de una vieja subdivisión quedó ahí abandonado un matorral era lleno de había que entrar con lazada viste cortando y en una calle que ni siquiera estaba abierta y como que eso dijo bueno esto es por algo está acá entonces hice una oferta conveniente y la persona que se quería desprender de eso porque no le representaba nada lo entregó y bueno ahí estoy desarrollando un ecologe que se llama Sabia Madre con un juego de palabras Sabia la Sabia de la Sabia de los Árboles y Madre como Madre Tierra y ahí me divertí hice el logo registré la marca hice armé la página web sabiamadre.com.ar donde un poco describe y lo construí como una idea de desarrollar el turismo regenerativo me puse a estudiar en esto de la exploración hice una certificación en turismo regenerativo estoy parte de una red de turismo regenerativo acá en Latinoamérica que está muy centrada por manejada por gente de Chile muy buenos unos jóvenes muy muy talentosos este y y además pensé que entre que presenté el proyecto me lo aprobó el Consejo Deliberante empezó la pandemia y entonces yo todo lo que hice lo desarrollé en pandemia que es otra cosa loca porque mucha gente se inmovilizó en la pandemia pero yo al revente voy a trabajar en esto del banco empecé con este proyecto terrible y de triple impacto porque la forma en que conseguimos la construcción son casas son casas para veraneo de familias frente a una barranca colgadas en la barranca no hice movimiento no entraron máquinas prácticamente al lugar no se circula con autos autos se dejan afuera y con el menor nivel de intervención en el terreno y en lo que era la forestación que era una vieja coiguera con muchos árboles en muy mal estado biológico que los sacamos pero reutilizamos toda la madera y pusimos una especie de aserradero móvil y todo y utilizamos para hacer todo todo el alambrado nuevo los palos el portón mesas bancos para estar en el jardín y todas las pasarelas hay un circulito de pasarelas que bajan por la barranca hasta el lago que están con plataformas para meditación yoga o sea la idea es el turismo regenerativo la idea también es tener que el visitante que va a un lugar maravilloso de por sí porque la naturaleza del lugar es maravillosa pero que pueda conectar se base en tres pilares su conexión en los tiempos que esté ahí consigo mismo por un lado con su ser o sea con un proceso de autoconocimiento dos con la naturaleza con el entorno y cuidar la naturaleza y la idea es plantear experiencias para ese turista como baños de bosque que son prácticas milenarias japonesas o hacer o tener contacto con comunidades originarias y hacer excursiones en la montaña con esas comunidades hablar de estos temas de turismo regenerativo con ellos de desarrollo regenerativo nosotros tenemos nuestra propia huerta orgánica cada casa tiene su separación de residuos y todo lo que es orgánico va a la compostera para la huerta donde vamos a tener no solo aromáticas sino también hortalizas tenemos paneles solares para alimentar la parte común de motores tenemos un sistema de río que se está construyendo los techos de las casas son verdes son plantados para menor consumo de energía y de calefacción y sostiene la temperatura regula la temperatura naturalmente en fin es una cosa nueva está en la digamos diría como un caso testigo de lo que debería ser el turismo regenerativo y como construir un espacio ambiental tenemos nuestra propia planta de tratamiento con biodigestores de tratamiento cloacal y de drenaje de líquidos que ya salen depurados en fin es una inversión interesante pero tiene un sentido digamos que tiene que ver con esto con mostrar un modo diferente de ser receptor de turismo en una zona interesante del país para una industria que debería ser clave en Argentina para la industria turística y en el turismo de naturaleza que es lo que se viene porque digamos yo en una casa de estas puede ir una familia o dos a veranear y estar en contacto con la naturaleza y ser una propia burbuja se entiende esto pero por supuesto y cada uno va a tener sus bicicletas cada uno va a tener sus kayaks para navegar en el lago es decir es un modelo sustentable digamos excelente la verdad que ahora no es fácil hacer un emprendimiento lo describiste muy bien pero vamos a digamos a para dejar un mensaje al emprendedor es complejo no tuviste que hacerlo no solo por el momento sino por las complejidades de lo que significa emprender naturalmente y ni hablar en la Argentina si me ayudó la buena gente que encontré en la tercera pata de conexión que yo te hablé de dos patas con uno mismo y con la naturaleza la tercera es con la comunidad normalmente los emprendimientos turísticos en general en Argentina y en muchas partes del mundo tienen el modelo de negocios de explotación y de sustracción de recursos no de aportación de recursos donde le deja algo positivo a la comunidad generación de trabajo por ejemplo sustentable prácticas sustentables la gente que trabajó en Sabia Madre que además tiene su chaleco que dice Sabia Madre que me encargué de hacerlo bordar el logo cada jefe de equipo tiene su identidad que la use después no importa menos que lo tenga claro porque representa algo eso claro fue parte de este proyecto desde el carpintero último carpintero ¿entendés? o sea entonces esa persona no se olvida más que cómo hizo este trabajo por qué pautas se siguieron qué protocolos se siguieron para cuidar el medio ambiente entonces eso le está dejando algo a la comunidad además de que va a funcionar ahí para esa comunidad ¿no es cierto? entonces va a generar recursos ahí en fin nuestra idea también es dar charlas sobre esto en el centro de convenciones tenemos varias ideas de llevar a los chicos de la escuela para que vean cómo se puede trabajar de una manera diferente entonces nada y ser receptivo de gente que en el planeta está deseando este tipo de cosas frente a la pandemia qué mejor que estar del lado de la naturaleza porque esto es la consecuencia de estar de haber no encajado en una buena relación con la naturaleza no es más que eso lo que nos está pasando como humanidad entonces esto es la salud planetaria está vinculada a la salud nuestra entonces bueno de eso se trata excelente bueno espero que lo inaugures pronto y realmente que tengas un gran éxito porque lo mereces y más que nada la satisfacción de haberlo más allá del logro con la satisfacción y aparte se disfruta el proceso Gabriel el proceso de hacerlo de ir ejecutando de ir planeando hay una estrategia hay un orden hay con cómo hacer las cosas qué compras qué no compras o sea de qué lo haces de qué materiales utilizás nuestra obra lo que es obra húmeda para nosotros es mínimo son cosas mínimas son pilotes porque hay que encajar contra la ropa madre las bases pero digamos salimos del modelo cementicio de las grandes urbes que inclusive se sigue construyendo así en las zonas de vacación viste claro ahora vos vas a Alemania y hay barrios enteros de techos verdes las casas se hacen con techos verdes increíble increíble bueno es bueno es otro concepto excelente así que bueno están todos invitados cuando se inaugure uh bueno después me decís y te voy a visitar allá que me gusta mucho esa zona espectacular así que bueno ahí tenés la pata emprendedora es esta la que venía y bueno de la cuestión personal si el portafolio de actividades es muy amplio así que acá lo resumimos en todo lo que quiera no si vos viste mi pata del arte está volcada la música que sigo que sigo trabajando y aprendiendo de otros guitarristas este año me tocó David Gilmour y estoy con eso y aparte lo aprovecho para disfrutar de la familia porque es un tiempo donde estoy los integrantes dijiste Gilmour vos discúlpame que meta este bocadillo porque en nuestra época sería casi loco lo que yo te voy a decir ¿sabés cómo empieza la materia de dirección general? empieza con bueno tenés que ver el modelo de Lomas de lo que es la dirección general tenés que ver un montón de cosas y después de que viste seis o siete cosas en la primera clase pues todo esto se lo prepara para que ellos lo vean en la casa nosotros no damos clases son reuniones simulamos reuniones directivas el material lo ven antes como vos haces en el directorio van a la reunión preparados el último tienen que analizar la letra de Time es un tema que estoy tocando espéreme pero viste la letra de Time una cosa es cuando la escuchás yo la escuché por primera vez tenía 12 años ni bien salió The Dark Side of the Moon la escuchás a los 12 no pasa nada la escuchás a los 18 más o menos cuando la escuchás a los 28 que es más o menos cuando ellos lo piensan cuando escriben no sé si tomás conciencia pero cuando lo escuchás a los 48 a los 58 yo digo uy cómo hubiese querido pensar esto y los chicos reflexionan en torno a eso y la frase esta matadora de que gastás el tiempo no te das cuenta la vida se pasó exacto disculpame que meta esto porque me pusiste a Gilmour bueno Pink Floyd me encanta a mí me gusta más Gilmour que Waters a mí me gusta más Gilmour que Waters entonces me hablaste de Gilmour y bueno es tremendo yo ahora estoy aprendiendo su estilo de tocar la Fender Stratocaster así que me divierto mucho y armé una pedalera también basada en me contacté con los que reproducen el tipo de los pedales que usaba él en distintos lugares varios compré en República Checa algunos compré en Croacia y en Inglaterra para poder sacar el sonido lo más cercano posible dejame ligar esto por las letras cuando digo bibliografía yo tengo bibliografía básica por un lado la bibliografía básica para mí Spinetta Cerati Pink Floyd y por otro lado por otro lado vos sabés que yo soy muy futbolero y la bibliografía básica es el ser común de la calle Perfumo Basile Dante Panzeri el ciudadano común el que expresa es como que me gusta esa cosa de la super allá y de repente la calle pura como una síntesis por eso me encanta que vos mezcles todo esto porque es una cosa espectacular es espectacular a mí me me mantiene vivo y aparte te decía combina la relación familiar porque hoy bueno por la pandemia y todo armamos una banda con con familia digamos está mi hijo mayor en el bajo está mi hijo más chico en la otra guitarra que linda un baterista que es el este el cuñado de mi mujer qué lindo qué lindo qué espectacular viene viene el tecladista que teníamos en la banda que tuve en la banda anterior está está incorporando ahora y así que y ahora estamos buscando una saxofonista parece que él nos está aportando una médica que toca el saxo y nos va a hacer el saxo en los tres temas que tiene el saxo de los que estamos tocando impresionante impresionante qué lindo y después bueno cómo no no ese es un tiempo que digamos recurrente de los días sábados por decir que así que se cumple a rajatabla y seguís con alguna actividad académica que no significa ver a Racing porque yo siempre digo que lo académico mío pero significa tu blog significa algunos cursos que das el blog quiero escribir algo tengo en mente una nota hay momentos que uno tiene ganas de decir algo y momentos que uno tiene ganas de decir nada simplemente ser un observador yo tengo esos estadios este año yo he estado bastante más como observador inclusive por una circunstancia de que no había alumnos suficientes la diplomatura que dictamos el semestre anterior no la dictamos este año es el año que viene quizás y yo tampoco tenía muchas ganas de seguir hablando tenía ganas además de observar de mirar de ver qué pasa en el planeta observar pero el tema que tengo así en mente desarrollo es se refiere a los modelos de gestión pública o política por decirlo así que nunca lo toqué pero merecen ser tocados porque bueno lo que pasa en la Argentina es un reflejo también de lo que pasa en el mundo y qué es lo que le está pasando al ciudadano digamos respecto de los modelos democráticos después están los modelos obviamente la democracia tiene niveles diferentes de calidad ¿no? en uno será solo votar en otro será además participar activamente en otro será con mayor separación de poderes o menor en otro viste que hay hay instituciones que de alguna manera ranquean o califican la calidad democrática en los distintos países del mundo que se dicen ser democráticos o que tienen un proceso de voto al menos de elección obviamente si tenés un solo partido político la elección está más desdibujada que si tenés varios pero bueno por eso hay distintos modelos pero dentro de eso de ese modelo y de sistema también hablar del sistema este sistema que en cualquier país del planeta sí es un sistema capitalista bueno tenés tres excepciones cuatro no sé pero en realidad es un sistema capitalista con mejor o peor más socializado menos socializado con digamos con calidad institucional diferente que es lo que hace que el propio sistema social económico sea mejor o peor para el desarrollo humano en definitiva te cortó un poquito calidad institucional diferente ¿no? sí calidad institucional diferente que en definitiva tiene que ver con lo humano tiene que ver con el desarrollo humano digamos y yo en ese sentido me ubico en una línea de pensamiento humanístico digamos ¿no? pero pro desarrollo empresarial pro empresa ¿entendés? o sea no es una cosa contraria a la otra no, para nada para nada hay una confusión ideológica exacto que ya hoy es vieja es como cuando hablamos de la vieja responsabilidad social claro exactamente comparto 100% acá se trata de que los liderazgos políticos sean liderazgos de servicio y que contribuyan a objetivos de un plan estratégico para una comunidad un país una comunidad más chica exacto aferrarse a una ideología en mi opinión es antiguo y te te lleva para atrás te encorcieta y te pone límites a las posibilidades humanas ¿viste? la verdad acá lo importante es pensar cuál es el bien mayor a proteger en una determinada comunidad y cuáles son los valores que tiene esa comunidad que hacen que esa comunidad se pueda desarrollar mejor y la gente vivir mejor y tener este triple impacto positivo también en la comunidad vos sabés que para mí es fantástico el management para eso porque el management se ocupa de resolver problemas de las organizaciones de las personas o sea si me decís la gestión por eso no es casualidad de lo más management y que para mí esto es una pasión porque soy un convencido de que lo que se necesita es management muy buena gestión al servicio de los problemas de la gente estoy totalmente de acuerdo por eso tenemos ganas de empezar a escribir sobre estas temáticas porque creo que la cuestión de la gestión pública es un problema es un problema o es un desafío vamos a ponerlo en positivo es un desafío acá y en el resto del planeta exacto entonces hay algunos libros que han aparecido recientemente yo estoy leyendo uno de un profesor Collins de Oxford que se llama Greed is Dead que quiere decir que la avaricia está muerta y habla de la avaricia en el sentido de las organizaciones sociales toca el tema empresario pero sobre todo de la política de la política claro y ojo habla de países desarrollados está hablando él centrado muy en Inglaterra y después hace un parangón con otros países pero habla de las miserias y los problemas que tiene que ver con ese greed con esa mezquindad con ese interés propio confundido con el interés general ¿viste? entonces me pareció brillante el texto me parece brillante el texto lo estoy descifrando y tengo ganas que inspirado en eso y alguna otra cosa más como Theory U que es que es un think tank también que del MIT tiene un capítulo dedicado a comunidades ¿no? y trabajar un poco eso que lindo la verdad que con ansias de escucharlo no sé si bueno para el final te voy a dejar como siempre un mensaje mensaje que puede ser un mensaje global o si querés dado que hoy hablamos mucho para el día después puede ser un mensaje del día después de cualquier proceso que uno viva lo titulamos el CEO en honor a vos que fuiste CEO pero bueno el día después digamos de la agenda digamos de uno es como que yo creo que incluso puede haber varias transiciones varios días después pero el día después después de abandonar a lo mejor una carrera profesional una carrera en una compañía o incluso aquel empresario que vendió una compañía y también si querés un mensaje para los jóvenes o como vos quieras integral segmentado y antes no sé si querés comentar algo me parece hay tantas cosas para hablar con vos pero algo de Singularity y de la experiencia de Israel que me parece que nunca tocamos la experiencia de Israel como parte de este proceso de estos procesos que decíamos de reentrenamiento de aprender cosas nuevas de exploración yo estuve haciendo un programa en Singularity viendo más que nada tecnologías exponenciales hoy se habla mucho de esto pero bueno en el 2015 todavía esto estaba un poco claro me acuerdo empezando a florecer por decirlo así y que hay muchas oportunidades de aplicar y esa es mi preocupación que justamente los gobiernos entiendan que aplicando estas tecnologías pueden mejorar los sistemas de salud los problemas de vivienda que tiene la gente los problemas de generación de alimentos en forma sustentable y para una cantidad X de población que va a seguir creciendo y con problemas de clima que hace que las productividades decaigan con problemas digamos con problemas de pobreza y de integración de jóvenes que están en situación de abandono y que son cooptados por las organizaciones delictivas como el narcotráfico que es un serio problema que tenemos acá o sea como esas tecnologías vos las podés utilizar para mejorar la calidad de vida de la sociedad eso es un tema y después cuando estuve en Israel más que nada fue primero conocer un país que es un país startup digamos por definición de cómo se genera esa cultura startup esa cultura de emprendedurismo que es lo más interesante de la filosofía de la educación israelí diría yo y del servicio militar que tienen toda su obligación de hacer porque ahí hay generación de innovación todo el tiempo y no hay rango se tira abajo las jerarquías inclusive en lo militar para admitir que un raso una persona que está haciendo puede aportar una idea de mejora para X cosa en este caso la seguridad o lo que fuera porque es un país que está siempre en el borde de la inseguridad por los vecinos yo visité desde la ciencia básica el Instituto Weisman que tiene investigadores de primera línea cómo se generan a partir de ahí y también estuve en el Tecnión que es digamos como la parte de la ingeniería máxima donde se desarrolló el escudo este de Iron Man que tienen ellos antimisil pero cómo vas del Instituto Weisman cómo salís de la ciencia básica donde no se le dice al investigador qué tiene que investigar se le da libertad para investigar y cómo de ahí se generan miles de patentes por año donde son parte del beneficio los investigadores es un modelo diferente y por eso son pro empresa los investigadores ellos quieren crear ideas nuevas para generar startups que después el mundo startup aceleradoras fondos de inversión que vienen de todos lados porque ellos son abiertos en la gestión del capital financiera lo convierten en una empresa que es un unicornio que puede ser un unicornio entonces ese ese círculo virtuoso es lo que yo pude ver aprender cómo lo hacen digamos entonces Argentina tendría que aplicar un modelo así que algo se empezó porque se creó una legislación a nivel del gobierno del gobierno anterior el gobierno de Macri que tenía que ver con esto pero que poco se hizo en la práctica de eso entonces bueno yo creo que ahí hay una pata para enfocarse en la gestión pública que tiene que ver con esto cómo lográs aceitar estos procesos para que luego la iniciativa privada fluya digamos pero bueno eso fue un poco mi aprendizaje por ese lado y bueno y si querés cerramos con alguna reflexión final pero bueno básicamente mi sugerencia bueno los que terminan vamos a vivir en una vida de ciclos de inicio cierre inicio cierre inicio cierre entonces no hay que perder la expectativa positiva de reinventarse de aprender cosas nuevas la educación no es un término final la educación es como algo permanente y no solo la formal la informal también como esto que acabo de mencionar de los programas estos que hice en innovación tanto en Singularity como en Israel entonces me parece que hay que estar abierto a ese modelo es un problema de chip mental yo creo que los jóvenes tienen menos problemas las nuevas generaciones que los los que ya ya pasamos los 40 los 50 y los 60 digamos pero esta cuestión que vos la pones a nivel del SEO puede pasarla a nivel de alguien que vende una empresa a nivel de alguien que se queda sin laburo porque los y hay que los procesos de reentrenamiento ya están en la orden del día porque la propia tecnificación de la economía hace que muchas funciones o tareas queden abandonadas y sean reemplazadas por máquinas entonces esto va entonces si va a haber autos autónomos no va a haber más choferes de taxi claro por un lado por un lado por un lado hay un proceso de actualización digamos como si fuera un up skill skyline y por otro lado también hay un red skyline porque tenés que estar reentrenándote en otras cosas nuevas ¿no? sí y el tema es que el gran dilema hoy del mundo empresario en general a nivel global es quién financia eso claro este ejemplo que damos de la industria financiera quién financia el recambio de toda esa gente que tiene que buscar otro laburo ¿no? y nuevas habilidades nuevas habilidades tenés que hacer otra cosa otros skills necesitas por supuesto que todo lo que tiene que ver con skill tecnológico es un gran facilitador yo creo que una pata fuerte hay que invertir en eso a nivel político a nivel educativo a nivel privado las primeras empresas pueden generar sus propios hubs de reentrenamiento de gente para su propia empresa o para otras y después el otro concepto grande es que los marcos de contratación tienen que ser cada vez más flexibles para que alguien que abandone una empresa se convierta en la materia que es un experto en un consultor digamos y pueda participar de proyectos asociados a otros o sea el free digamos el libre caminante digamos es una pata importante de lo que va a ser el trabajo del futuro yo creo también entonces para mí vas a tener las empresas ultra tecnificadas y pro planeta un tercio un tercio en la empresa tradicional y un tercio en entrepreneurs y profesionales liberales digamos para desarrollar proyectos esa es como mi mirada sobre el futuro del trabajo pero las condiciones humanas tienen que también habilitarse en esto de entender la vida de múltiples etapas yo creo que es un aprendizaje que tenemos que empezar a internalizarlo excelente javier hablaríamos mucho más ahora pasamos a privado te saludo y la verdad es que te agradecemos los agradecidos somos nosotros un saludo a Lomas Seminar a todo lo que lo organizan el centro de estudiantes los alumnos los profesores que están involucrados en esto así que con mucho cariño para la universidad de Lomas bueno muchas gracias Javier siempre sos muy generoso para con nosotros así que sos de la casa así que muchas gracias por lo de hoy vamos a seguir haciendo más de esta pero te esperamos presencialmente en cuanto podamos y muchos éxitos con tu emprendimiento muchas gracias muchas gracias Gabriel nos vemos